Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que vendría a ser contenido de lo que vendría a ser un nuevo vídeo para el Rincón de Hamedi pero sí que es un vídeo un poco distinto o un poco es bastante distinto lo que estoy acostumbrado a traer ya que normalmente todo lo que suelo traer es gameplay, suelo traer decks pero creo que no está de más de vez en cuando traer un vídeo en el que se repasen conceptos un poquito más avanzados y que quizás si no sois asidus a consumir ya o bien contenido en inglés o bien streamers en inglés no vais a ir mucho a hablar de ello y sí que a lo mejor esto os puede ayudar un poco a la hora de construir mazos y de hecho hoy vamos a hablar de una regla imaginaria que existe en la construcción de mazos que es la regla de 16 lo primero, esta regla por supuesto no es mía, yo la primera vez que oí hablar de ella fue un chico de Tim Kreme se llama The Condor Hero y que él la utilizaba mucho cuando hacía las guías de sus decks las utilizaba para justificar por qué metía tal carta y qué carta y la verdad era bastante interesante, era bastante útil y sobre todo estaba muy bien estructurado y bueno por ello creo que voy a aprovechar, vamos a hablar un poco de ella y vamos a explicar por qué esta regla es útil y qué significa esta regla con lo cual vamos allá vale creo que aquí voy a quitar un momentito mi cámara y bueno cuál es la base de esta regla de 16 por lo general cualquier partida de Wend tiene 16 turnos con lo cual cualquier carta que tenga más de 4 provisiones se va a jugar en esos 16 turnos aquí introducimos un concepto que es el concepto de provisión extra ¿qué es una provisión extra? una provisión extra es cualquier provisión que se gaste en una carta que esté por encima de 4 provisiones 4 provisiones sería el mínimo que podemos gastar cualquier gasto por encima sería ese más de 4, esa provisión extra y esto nos lleva a una regla que dice que cualquier provisión extra se debe utilizar tanto en tutores como en cartas jugadas e invocadas durante una partida estándar de 16 turnos porque ya sabéis que son 10 cartas que robas al principio más 3 que robas en ronda 3 en ronda 2 más 3 que robas en ronda 3 con lo cual a qué nos lleva esta regla nos llega a esta terminología que por ahí podemos explicar un poco el hecho de que tenemos distintos tipos de cartas dentro de un deck tenemos las cartas de 4 provisiones que son las cartas que juegan por ese valor mínimo normalmente son cartitas que o bien son techo o bien simplemente son cartas muy eficientes en el ejemplo las marco en azul luego tenemos los tutores que son cartas cuya función son traer otras cartas desde el deck como puede ser la uniromancia en este ejemplo en el ejemplo se marcan en verde luego las cartas que son invocadas que son cartas que aparecen desde el deck si se cumplen las condiciones necesarias como puede ser mado que es jugar una bomba como pueden ser los reclutas de majakan que en este caso es jugar la justicia de novi grado etcétera, etcétera y luego lo último que tenemos son las cartas de... las cartas objetivo que es el concepto alrededor del que juega esta regla que son cualquier carta que no se puede tutorear perdón, que no es un tutor cuyo coste es por más de 4 provisiones y que jugamos desde la mano por eso en parte hacemos la distinción con las cartas invocadas las cartas invocadas aún siendo cartas con las que gastamos provisiones no son cartas en las que nosotros que sea una carta objetivo porque por lo general nunca la vamos a llegar a jugar desde mano ¿vale? y ¿qué es lo importante de esta regla? como solo podemos llegar a jugar 16 cartas de este mano nuestras cartas objetivos en el deck nunca deben sobrepasar las 16 ¿por qué? porque cada carta extra sobre esas 16 serán cartas que no vamos... son provisiones que inevitablemente se van a perder provisiones que nunca vamos a utilizar con lo cual si os fijáis en este ejemplo he cogido un deck que representa básicamente todo tenemos un tutor que es la uniromancia que nos puede traer cualquiera de nuestras cartas objetivos luego tenemos cuatro cartas... tenemos cinco cartas que son invocadas que son las centeneras de Brokilon los reclutas de Mahakan y el propio Madok cada una con su condición y que por tanto no vamos a jugar nunca desde mano con lo cual no cuentan para estas cartas objetivos y luego tenemos un total de 15 cartas objetivo porque es bueno tener 15, 14, 13... nunca más de 16 porque si nos pasamos de esas 16 pues perderemos provisiones en este caso ya digo son 15 y sobre todo está bien tener siempre uno o dos slots libres porque eso nos permite hacer que las cartas de cuatro provisiones sean más un deck una carta que podemos utilizar de manera flexible en determinadas condiciones y así podemos por ejemplo mejorar matchups que de otra manera no mejoraríamos por ejemplo el caso de... por ejemplo podríamos quitar un pirotécnico y meter unas esporas si quisiéramos mejorar el matchup de B por ejemplo en este deck y bueno creo que si aplicáis esto cuando construyáis decks vais a mejorar significativamente y sobre todo vais a conseguir decks que aunque queráis hacer un concepto meme podáis conseguir que sea más eficiente y bueno ya nos veremos en más vídeos porque quiero hacer más vídeos sobre conceptos que os puedan ser útiles pero bueno esto sería un pequeño ejemplo de qué es la regla de 16 y cómo debéis usarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!